Este lleva como título el distribuidor de machete, de una vez aclaro. Machete no es ninguna grosería, ninguna mala palabra, es una herramienta de trabajo. Se usa para limpiar los solares de la casa, hacer leña y podar los árboles. ¿Es así o no es así, patrón? Así es, así es. ¿Es así o no es así? Así es. Y a más de uno lo ha matado a machete. ¿Es así o no es así, hermano? Así es. Bueno, soy el mayor maestro. Para ustedes con cariño esta canción tan romántica y dice el distribuidor de machetes. O.N. Récord de Venezuela para toda Latinoamérica. Ah, bueno, claro que sí. De parte de mi mujer era un solo humo especial para el cobrito de los teques. Ahora yo haciendo la segunda otro carajo, no te digo yo. No te paro de esa vaina. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y que vivan las mujeres, no importa que estén casadas ¡Abajo tengan hijos de otros carajos! ¡Que vivan las mujeres, no importa que estén casadas! ¡Arriba las mujeres, arriba las mujeres! Y nosotros abajo, así lo hago yo en mi casa. Anoche fui a una parranda y disparé más que un fal. Yo estaba más que seguro que iba a remojar al guaral. Compré cuarenta machetes en un centro comercial. Son machetes tres canales que venden en mantecal. Que venden en mantecal. La noche de la parranda, todo fue sensacional. Porque vendí los machetes de manera individual. Le di machete a un sargento, le di machete a un fiscal. Machete para una gordita que tenía un hilo dental. Machete para un conuquero que iba a limpiar un maizal. Machete para un doctor, director de un hospital. Y me compró dos machetes hasta en Guardia Nacional. Uno era para él, el otro para un general. Me dijo una maracucha de una manera especial. Si vos me dais tu machete, te regalo una postal. Donde aparezco esnuita comiendo mango con sal. Y eso te puede servir para hacer un trabajo manual. Como dicen los llaneros, hacer un trabajo pajal. A las doce de la noche, se paró un homosexual. Me dijo, mira gordito, yo tengo bastante real. Dame todos los machetes al mayor y al de tal. Pero me dice que tienes para mi uso personal. Tienes cara de bandido de darme un golpe fatal. Si se te cae el machete, me das con ese puñal. Y cuando caiga de espalda, remátame criminal. ¡Arpa! ¡Arpa! La mujer que se enamore del gordo que tenga billete. Apriétese, amiga mía, que lo que va a llevar es a la orden. Así que me gusta a mí. ¡Arpa! ¡Arpa! Saludos muy especiales a todos mis colegas. Bienvenidos. Por ahí anda Rafael Gudiño, Robert Laya, el Museo del Folclor. Saludos al Contreras de los Teques, Ginés López, Contreras. Para todos ustedes, bienvenidos. Saludos al Contreras de los Teques, Ginés López. Coño, yo si subo, estoy en dos o tres canciones y estoy sudando. ¿Cómo será haciendo otras bailas? ¡No! ¡Eh! Se vendió la mercancía, me lo compraron de a par. Me he quedado solo machete que es espectacular. Le dije a la reunión, me tendrán que disculpar. No me lo estén manoseando si no lo van a comprar. Si no lo van a comprar. Hay los dueños de la casa, comenzaron a cuadrar. Vamos a hacer una vaca, pa' que quede en el hogar. Porque ese machete suyo, me parece familiar. Ahí se me acercó un borracho, con ganas de negociar. Y me dijo, le doy por ese machete una botella de olpar. Porque este machete mío solo sirve para mear. Y se me moja los pies cuando me toca orinar. Pero si llega un señor, que es bastante popular. Llamamos a Merto Chaparro, se pone como un jaguar. Si le dan chiquito barrio, ahí comienza a tutequear. Y que levante la mano todo el que quiera tirar. Tirar con una escopeta que no le va a pitonear. Porque esta noche hay más frutas que en la colonia Tobar. ¡Eh! Ahora sí, maestro, transportate. El gordito de oro del folclore. Los aplausos, Venezuela, que se oigan con cariño. ¡Se mira el joropo! No se oyen las palmas, las palmas, las palmas. ¡Vamos, sonoros esos aplausos, Venezuela! Para nuestros artistas. Mayerlin González. Bienvenida, preciosa. Para ti una muy especial bienvenida a tu casa de siempre. Aquí lo tenemos, ya con ustedes. Les voy a decir, señoras y señores, que vino a cumplir el compromiso porque ya se había comprometido con el evento. Y no se encuentra muy bien de salud porque está padeciendo. Fue un fuerte cuadro viral. Sin embargo, aquí lo tenemos. Y es para ustedes. ¡Disfrútenlo! ¡Opa! Una boya, mi gente, parrandera. De siempre, el ganay traficado. Que se buche, con cariño. ¡Vámonos! En este mundo hay mujeres a cuenta de estar buenotas. Quieren gobernar al hombre de una manera asombrosa. No bailo esta melodía conmigo si se equivocan. Yo tengo a mi madre viva. Quiero tener una esposa. Quiero tener una esposa. Pero que no me gobierne. Ni me esté poniendo trompa. Que si voy para la calle. No me arrugue la carota. Nunca me ha gustado mujer. Gobernativa y celosa. Porque al querer someterme. Ahí mismo me busco otra. A pesar que soy más feo. Que una pelé entre patotas. Tengo mis admiradoras. Con tremendas caderotas. Que por compartir conmigo. Las he visto como locas. Lo dijo María Cristina. Que ese gordo me provoca. No pierdo las esperanzas. De un día mirarlo sin ropa. Y comento un mariscal. Con una voz melodiosa. Pero me estaba observando. De la cintura a las botas. Yo quisiera ser un perico. Pa' comerme esa mazorca. Y me la como todita. Porque se ve deliciosa. Y escupiendo dijo. Wow. Se me hizo agüita la boca. Vámonos. Ay, ay. Arpa, arpa. Arpa, arpa. Nescar. Arpa. Gracias por ver el video. 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 Yo vine a ver a nadie. Gracias por ver el video. No debe ser así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me dijo ¡Suscríbete. 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 la mujer es soltera y la mujer es casada la mujer es casada no se preocupe que yo no soy celoso los abrazos para el maestro Kim Cabrera y sus muchachos que nos acompañan esta noche los abrazos de los sueles que se escuchen el maestro Kim Cabrera y sus muchachos y el marajero erótico los abrazos para ellos la noche del menequeo yo parecí un asesino había sangre en todo el cuarto porque me encontré a Virgilio tuve que trabajar duro con Cicel y el martillo y echando más rabadillas que Cervando y Florentino que Cervando y Florentino me dijo quiero que prendas un equipo de sonido un equipo de sonido para hacerte un estrictín con merengue de Wilfrido con merengue de Wilfrido porque soy admiradora de los cantantes latinos me gusta Oscar de León me encanta Willy Chirino bailo con adolescentes con melódicos labillos y cuando estoy despechada oigo a Julio Jaramillo de los cantantes llanero me gustan todos los gorditos yo dije panes adentro empleando sexto sentido hasta lo que más le gusta es palo de San Basilio gracias por esos aplausos que se me le conviertan en dólares billetes cincuenta mil sexta ticket euro bolsa de mercar en mujeres bien bonitas para los carajos así feos y gordos como yo que andan solteros en la noche y a las mujeres solteras que se les convierte un carajo bien simpático como la alpista seguimos suben de acuerdo maestro con una peliquera bien sabrosa jocoso de Venezuela José Gámez bienvenido mi pariente opa una bulla mi gente parrandera vámonos carlito hermano feo saludo todo que me los instrumento porque vine a divertirme y a cantar es un joropo pero de último calibre soy devoto de San Marcos y anima del Tahuapire traigo la cruz en el pecho pa' que el diablo se retire yo tengo mi propio estilo y nadie me lo prohíbe y canto joropo recio pa' que el público se anime el muñeco que de goma se aprieta para que chille y en el mundo del que sabe se bota lo que no sirve el hombre cuando es hambrero las mujeres lo persiguen yo como soy uno de esos cuesta para que me olviden yo no es que sea lavancioso pero tengo que decirle el hombre que es cariñoso le dan todo lo que pide cuando miro una muchacha muy raro que no la brinde contar que yo cargue plata porque yo no soy pichirre pero cuando se disponga tiene que estar disponible lo que le sobra es la iguana pero le falta el chiguire cuando yo voy a la playa que veo chicas en bikini me da un dolor de cabeza que hasta provoca morirme y cuando miro películas de esas que dan en el cine enseguida me dan ganas de hacer lo que ya te dije si yo me busco una novia no es para que me cocine es para que esté dispuesta a la hora que la convide porque yo todos los días como sancocho de caribe y como estoy jovencito en cada momento estoy firme alba jupa jupa ok una bulla de mujeres solteras si hay o sea que hoy estoy siendo novia jupa lo voy a preguntar por los machos solteros porque de verdad no estoy interesado oyeron muchachos me gustan solas mujeres oigan y que vivan las mujeres no importa que tengan casadas y tengan hijos de otros carajos vámonos jupa hermanito un poquito de moridor ok para en la oreja paisano que está cantando el gordito de los oropos y el reci si los pasajes criollitos yo soy del bocado grueso que los atora toditos porque en el canto soy ahí y los versos no repito si buscan un buen cantante aquí estoy si no me han visto dele duro maestro king ale bien sus guaralitos y a mi los versos me rinden con el queso rayadito porque yo tengo más juntos que un sancocho de curito yo vivía con una gorda a quien le daba besitos y aunque ella era chiquita tenía el cuerpo bien bonito le voy a pasar un dato pero es aquí calladito las gordas son más sabrosas que eres mi cochino frito cuando ella me decía papi yo le decía mi amorcito a las mujeres atiendo con un amor infinito todas las muchachas dicen que yo soy cariñosito y no me dejan la novia pues yo las trato bonito un día dijo una catira que yo era un pobre loquito porque en el sexo los gordos y que siempre estamos fritos cuando la llevé a mi casa que estábamos destruitos en todita Venezuela se le escuchaban los gritos una bulla mi gente de Venezuela buenas noches tengan todos los que están aquí sentados me presento cual llanero si no me habían presentado yo soy José Ramón de Mejor de Oro me han llamado el hombre que canta bueno cuando se haya inspirado oye lo bien el hombre que canta inspirado y esta noche con Pedro Vargas que se encuentra aquí a su lado que pasó con este bicho que no lo encuentran cuadrado vamos a cuadrar esta vaina para cantar contrapunteado escúcheme para mí o porque aquí me han invitado para cantar contrapunteado como estoy acostumbrado no me resbalo en lo seco y me paro en lo mojado los aplausos para ustedes que mi música ha apoyado oye lo bien que mi música ha apoyado el gordito oye game como siempre que he llegado a la tierra de Margarita para cantar contrapunteado voy poquito a poquito como cabalga el carrao así es que me gusta mi compadre que está callado pero ir poquito a poco porque eso me ha gustado no soy contrapunteador porque aquí lo he demostrado tampoco nadie es cachapa cuando canto improvisado sinceramente yo ando tranquilo hermano mío pariente los besos que me han sobrao no ando buscando pleito esta noche estoy brindado a cantar besos bonito a este público sentado entonces lo felicito compadre que ha llegado a cantarle al público lindo que esta hora que ha llegado yo soy el gordito gane de nuevo me he presentado a cantarle tú esta noche a todos los invitados no me repita palabra gordito que está a mi lado si quiere cantar conmigo fájese pues mi cuñado que yo tengo los besos buenos pa cantar contrapunteado y antes que Dios amanezca por Dios que no sepultado yo lo dejo que te corras para agarrar lo cansado tan solo a mi compadrito porque tanto me ha gustado yo no le estoy haciendo usted porque entonces me ha lanzado de esta pelea no lo salva ni el chapulito dorado no te preocupes pariente que siempre ando cuadrado yo tengo a mi santo alegre que siempre me ha acompañado y estos muñecos parientes los cuales chiquen llegado gorditos los flacos parientes por Dios que siempre he pisado escúcheme paisanito yo creo que es equivocado porque usted se encuentra flaco y el hambre queda matado y yo me encuentro gordito porque bien me he alimentado porque mato a tigres bueno porque yo vivo goleado lo que pasa es una cosa que tú lo que está es mirado mira que Pedro Vázquez el chavo que se encuentra en tu lado es un homo de camarita pero siempre bien pateado gordito como tú siempre siempre lo dejo eso no es problema amigo tampoco le he preguntado escúcheme compadrito si es que usted me dejo al lado le voy a pasar un dato pa' que le quede aclarado recuerde que soy su papa cuando canto improvisado mi papa ese deurio que Dios lo tenga a su lado yo soy un hombre venero como siempre estoy cansado de matar estos copos pero que siempre andan asobrado pero con esa burla alegre siempre siempre pisoteado a este público bonito ya que se encuentra sentado se le ha enredado la lengua ya lo tengo arrinconado le voy a hacer una pregunta y usted me ha contestado como se ve el gordo gámez en esta espalda montado no te preocupes pariente que yo siempre lo he montado una cosa que le digo gordito que estás cuadrado más tarde poquito a poco te llevo pa' el encerado y verán que estamos y el caculea pa' todos lados escúcheme compadrito un chenazo aquí se ha dado él dijo que en ese momento me va a llevar el encerado y dice que eres una mula y va a morir pa' todos lados si tú eres la mula soy el burro y es que aquí lo he comprobado mañana por la mañana te llevo pa' otro lado pa' la playa de Huacuco para bañarte cuñado y después que yo te baño y te saque el engrasado verás que este rezo sabón te dije siempre ha molado escúcheme compadrito yo creo que se ha equivocado última vez que yo canto con un coplero mateado escúcheme compadrito pa' que le quede aclarado yo a este pato no lo mato ni con un puñal prestado una cosa que le digo es que el hombre se ha regañado la gente vino a escuchar recio recio contra tu guiado a escuchar para la grosera como siempre tú has nombrado cantas besos bien sabrosos para siempre de veintado el hombre se con un apulto después que está rinconado primero dice malabra y ahora sí se ha rinconado primero decía grosería y ahora se ha retractado es decir mi compadrito que te tengo chaparriado lo que pasa es que una cosa me disculpa tu cuñado cuando Pedro Vargas se monta como siempre se ha montado canta palabras bonitas que al público le ha gustado y la grosería que tú tienes por Dios la tengo asustado claro que sí compadrito por eso he felicitado si por tantas por hablita y todo el mundo le ha gustado yo canto mi grosería también a mí me ha empollado porque canto música recia y es que aquí lo he comprobado por eso es que yo lo digo como siempre tú has cantado pero óyeme gordito gáme que aquí se encuentra a mi lado que viene este maracay cantando contrapunteado pero cantando conmigo siempre lo tengo asustado escúcheme compadrito yo creo que te he equivocado primera vez que yo canto como usted ve aquí cuadrado yo vengo de maracay y es que aquí lo he comprobado y he matado aquí a su pollo lléveselo para otro lado margarita margarita tierra que siempre ha clamado con perorrecio en el canto como siempre lo ha apoyado y acá que canta los besos como siempre lo ha cargado quiero decir una cosa que esta noche estamos sobrados escúcheme compadrito tanto que a mi me ha gustado yo vengo de maracay y en el ferry montado esta es la segunda vez que canto aquí contratado cantaré siempre por siempre cuando a mi me hayan llamado mi viejecita del valle como siempre lo ha ropao con tu mando bien bonito para cantar encerado y en esta noche bonita yo me siento entusiasmado de cantar con estos chamos que nunca a mi me han pagado en eso tienes razón compadre no te he equivocado la virgencita del valle es la que a ti te ha acompañado también me acompaña a mi pa' que quede bien parado pero hoy te dejó solito y quedaste avergonzado Dios que uno solo en vida como siempre me ha apoyado solamente camarita me disculpe de encerado y en esta noche gordito porque te dejo preñado porque tu papa presente a tu cata que ha llegado el agua de grosería yo creo que se ha molestado escuche mi compadrito con esto yo le he faltado a los panos mesoneros óigame que yo he pagado una parrilla este loco que lo que anda es hambriado lo que pasa es una cosa como siempre me ha apoyado que la falta de respeto que el foco se ha educado oye lo bien soy Pedro Vázquez que tiene plata para mantenerte a ti y a la mujer es a tu lado claro que si compadrito porque tu lo has confesado que mantiene la mujer y ella se queda a mi lado todita a ti se te va por lo mal que te ha aportado no importa que tenga plata pero vives desolado una cosa camarita que como siempre me ha gustado que en el beso sabalero canto beso acomodado y esas cosas que tu hablas me disculpas tu puñado eres un pobre gordito que te tengo y arrastrado escuche mi compadrito yo creo que se ha equivocado yo soy un cantante el 9 y 10 que aquí lo he demostrado hay muchos cantantes buenos que son de recién tacaos pero pongo mi granito y el público le ha gustado margarita yo te quiero por Dios que ya me he mudado por eso que 5 meses aquí me siento gustado y estos muchachos de ahora que vienen a entusiasmados a decir palabras malas tú te ruido que la ha bajado a la gente margarita compadre yo le he cantado disculpen la grosería si en algo yo le he faltado con este beso termino y no es que yo esté cansado cuando quiera la revancha búsqueme por otros lados ya con esta me despido como siempre me he sobrao una cosa para todo que este pueblo ha acabado un aplauso a mi folclor como siempre se ha sobrao y que viva Venezuela el anoto a folclor tú en amado claro que sin paisanito y es que yo no he culminado me han seguido en la parranda porque estoy emocionado de pagarle a los más criados compadre estoy acostumbrado los aplausos para este loco que aquí ha quedado pisoteado no te preocupes pariente que el hombre que está tú la que pasa chabón boca con la vaina bueno un aplauso y se ve ahí no te preocupes